¡Hola! ¡Somos Jessy y tú en One For You! Hoy esta vez venimos con una vampire action dedicado a Karr con Dunlitty ¿Sí o no? ¿Sí? Dunlitty Dunlitty Esperamos que les guste, vamos a saber qué tal, ahorita se escuchan más que... Ahorita se escuchan más que... Ahorita ahí subimos... ¡Ah! ¡Ah! Espero que ellos... Empecemos bien... ¡Ah! Que... Está muy oscuro el tema... Ah no, ahora es blanco... Ahora son negros... Ahora, ahora... La depresión es de bien, elegiremos... Ellos me quieren poner las escarcales ahí... Y así... Pero esto... ¿Qué golpe eres? ¿Qué pasó? ¿El pelo de quien de ella? ¡Los tuvo! ¿Dibujar? ¡Ay Dios! ¡La campita de magia! ¡Ay papi, dame cual martillo es! ¡Emagina! ¿Sabes de qué clase de... A ellos me encantan esos outfits negros con fuego... ¡Están super bellos! Me encanta... Es muy nuevo de... Mira las cejitas aquí... ¡Caremago! ¡Muy gorda! ¡Diosa! ¡Están muy diosa! ¡Quiero ser el martillo en la vida! ¡Ja ja ja! ¡Vire tan loco loco! ¡Uy! ¡Venga! 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 Yo no puedo bailar eso... ¡Ya está, única! ¡Mucho empacazo! ¡Tequi! ¡Ya te empacazo! ¡No sé! ¡Dios! 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 ¡Que de embarazada! ¡Que de embarazada! ¡Ay, Jenny! ¡Hace el potazo para que me compré yo saberlo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Cállate! ¡Dios! 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 ¿Cómo se llama? ¿Dios? ¿Qué significa? ¿Dios? ¿Dios? ¿Dios es tonto, pero no se escribí? ¿Gatito? ¿Qué es? ¿Kittito? ¡Wow! ¿Es así? No me acuerdo. ¿Dios es bobo? Bueno, esperamos que les haya gustado mucho. Comenten, compren sus secrets del online. No les ayudan mucho a Magic Train. ¡Respira! ¡Estúpido!